¿Qué pasa chavales? Aquí NIGROVANTE comentando en otro Let's Play de Mirror Edge, en otro episodio del Let's Play de Mirror Edge Y bueno, vamos a darle a continuar partida Y ya sabéis, os enseñé al final del episodio 1 el vídeo de transición del 1 y el 2, ahora vamos a salir directamente en la calle No va a haber ningún vídeo introductorio de transición, ya lo enseñé en el anterior capítulo, dejaré un enlace para que vayáis por si no lo habéis visto aún Y bueno, ahí vemos como... Salimos directamente a la acción Ese es el episodio de Jackknife, tenemos que encontrarnos con un ex-runner Por aquí no, por ahí, yo no puedo pasar por ahí O sea, tengo que ir para allá, pero... Ah, vale, vale ¿Dónde es que empiezo bien? No me han vuelido los botones, ¿no? Estoy últimamente un poco ocupada, la verdad es que... Con escucha ahí la radio está hablando de mí ¿Llega de aquí a aquí? Joder ¿Eh? ¿Habéis visto aquello? ¿Habéis visto el que está corriendo por allí? Ese... Ese... Ese me... La última vez que grabo el desplay, no es la primera vez que grabo... No es la primera vez que grabo este desplay, mierda, me han pillado Eh... Como ya dije, y... Y si... Os fijáis, de vez en cuando se ve como... Un runner corriendo, como si nos vigilara Y yo creo que ese tío es Jackknife Eh... ¿Es para abajo? Sí ¿Para dónde? Para allá Coño, le he dado, dale, le he dado Venga, corre, corre, Faye Como ya veis... Tenemos la policía en el culo de nuevo Ya le empiezo a nadie, para Oh, mal Debería haberme subido directamente Tengo a policías arriba Uh, me lo van a matar Gua, chaval Tiraco más y me mataron Ya os dije, di un tiro más y... Y la palmo Me he parado hoy un momento, no debería haberme parado Creía que iba a recuperar vida, pero... Estamos un poquito mal No pasa nada Se han visto, que es a correr Se lo hemos advertido No, Faye, vamos Coño Antes pasado Ahora he dado con la chola No voy tan rápido como antes No tan rápido Como dirigirme a mí mismo en estas ocasiones No sé si dirigirme a mí mismo como rápido o rápida Esta vez lo he hecho mejor Hostia, pero el que tiene el puto láser Es un puto cabrón, eh Ya... Madre... Quieres un acceso de mantenimiento cerca Te buscaré otro camino Ya tengo de que ir a no sé qué de mantenimiento Aquí, aquí, aquí Uh Vamos, vamos, vamos Vamos, tío, no tienes cosa a la vida Para arriba Bien Vamos a salir al exterior No sé si pondré cámara lenta cuando he visto al runner ese en la esquinita de la pantalla Y si no, darle para atrás y darle a la pausa Veréis como... Como alguien corre por la esquina Alguien vestido de negro No sé quién es Aún no... Muy bien, ¿y ahora qué? Eh... ¿Puede subir, Faye? Gracias No sé, pone todavía... Si alguien me quiere pasar un tutorial de cómo poner los vídeos en cámara lenta y tal Es que... Esos truquillos aún no me lo sé muy bien Es que todo el tiempo que llevo yo subiendo el vídeo Pues aún soy un inútil en edición y esas cosas ¿Entra en el colector de agua? ¿Cómo entra en el colector de agua? Por aquí, supongo Nooo Vaya hostia, acá, Dios Dios mío Es que ni he pegado contra el suelo de lo hondo que estaba eso Pero amor Es que se ha desviado un poco Y me habrá dado una ráfaga de viento o algo Esto es mentira, ni No voy a creer que... De verdad, creo que me habrá dado una ráfaga de viento Alguna vez en la interfaz es un poco difícil de controlar ¡Hostia! Eh... Y allí ¿Y ahora qué? Oh, la he cagado La he cagado No sé, tío, no sé Me he quedado arrancado aquí No sé, no sé lo que hacer No sé lo que hacer Bueno, no me ha pegado un tiro Ahora Hostia, hostia Es que de verdad Es que no sé, tío Perdón por morir tanto Pero es que el juego este O aciertas a la primera O es la muerte Y también perdonado por el pajarito De nuevo Yo no sé cuántas veces lo he dicho Pero... Bien El helicóptero parece que nos ha dejado en paz Así que tenemos un respiro ¿Qué hago? No sé hasta dónde Me parece la cámara La verdad es que es un poco ortopédica Y... Como que le duele Mira para abajo Ahora Vale Creo que si llega a lo bajo De otra suerte ¿Sabes? Es que no lo tengo muy claro ¿Lo ves? No mira para abajo Es que no mira para abajo Vale, ahora Bueno, tío Y ahora no me salta ¿Pero esto qué es? Vaya tela, tío El juego es bueno Si no tuviera Tanto, tanto Tantísimo fallo, ¿eh? Que estás todo emocionado Y te falla porque No salta O... Vamos a ver Últimamente ¿Ahora qué? Vale, he llegado aquí He llegado a aquella puerta de allí Bueno, entonces ¿Por qué he venido para acá? Si tengo que llegar allí Es más fácil Llegar por aquí Ah, vale Ah, vale Que hay un tiempo Espera, espera 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 ¿Qué gana contra el reloj? Bueno, tío A ver no se engancha A ese borde, tío Es lo que os digo, tío Es que tiene muchísimos fallos ¿Cómo? Tengo bastante alto el sonido, así que no sé si me vais a escuchar bien, voy a bajar un poco. No sé si tiene que ver mucho el sonido que tengan yo los cascos con lo que escuche ustedes, la verdad. No lo tengo yo muy claro eso. Vale, allí hay una escalera. Vale, creo que llegue ahí arriba, eso lo sé. Vale, no me va a chifar tiene la escalera. Aquí sí que sí, pero... Si fallo es por el juego. A mí que no, a mí que no. No lo pillo, hay que saberlo. Vale. Ay, ay, muy bien. No has podido alargar el bracito. Nada. Gracias. Gracias, la mía. Eh, vamos. No sé muy bien dónde toque ahí, vale. Frente por ahora. Ahora girar. Y para arriba. Uf, eso como se me da tan bien a mí. Vale, y ahora para el frente. Continúa. La palma no podría aparecer. Me juego con mi huevo izquierdo que va a aparecer. Estoy recibiendo algo. Eso no es lo mío. Vale. Parece que han previsto que te meterías ahí y han enviado francotiradores. Bueno. Francotiradores, chaval. Eso es lo de los láseres, ¿no? Tú sigas adelante y no mires atrás. Si no te caes quieto, un franco no te da. Hostias. Bueno. Eso ha sido un tiraco. Vale. Hay láseres. Esos eran los láseres del canal. Putos francotiradores. Vamos, Faze, vamos. Disparad, matad. Acaba con esos francotiradores. Madre puta. Bueno, y tienen un barret. Vaya como lo he esquivado, chaval. No creo ni yo. Vale. Eh. Bueno tío, se me ha quedado quieta. Vamos. Vale, vamos a tomar un respiro para mirar exactamente por donde es. Me dice que es por allí. Tendré que eliminar a todos los francotiradores que están por allí. ¿Arriba? Uff. Por un momento creía que no se subía o algo. Que se había resbalado tío. Se ha quedado pantalla en negro. ¿Dónde están los francos? Ahora no me está fallando la verdad. Ahora es que estoy fallando soy yo. Ahí están los hijos de puta. Este tengo como poca carrerilla. Vale. Voy a coger un poquito más por el borde. Vale. Vamos por aquí para que no nos vean. Aquí se puede. Este también tiene como toques de... Metal Gear, ¿no? ¡Ah! ¡Vamos! ¿Me han visto? Venga, yo tomándome todo el tiempo del mundo para ir... ¿Ah, vale? Vale. Tenía que evitarlos, tío. Me la he cagado. Creí que me las tenía que cargar y ahí es para ello. Vale, vale, la he liado a un gordo, en verdad Pero es solucionable Hostia, FadeMath me ha cagado vivo, tío Me han cagado vivo Hostia Por aquí no era ¿Pero que esto qué es? No, tío Creí que se iba a enganchar el borde No sé, ha sido un cúmulo de errores Pero es que no lo entiendo, tío Una vez llegado allí, ¿qué hago? Vale, tengo que entrar por la puerta aquella No lo pillo muy bien, la verdad Ah, vale, ya lo pillo No me acordaba de qué podía hacer esto Hostia, están ahí, están ahí, están ahí Vamos ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me he perdido, me he perdido Voy a decir al contrario Vale, esto ya es como una animación Ah no, la controlo yo todavía Vale, ¿hace dónde? ¿Hace dónde? ¿Hacia arriba? No lo pillo Es que no sé para qué ¿Cuál de los dos la meto que hay? Me iría al contrario, efectivamente No, nada Es la ley de Murphy Si puedes cometer un error lo cometerá Es que no sé exactamente dónde me tengo que ir O dónde me tengo que subir Vale, allí, ¿no? Es que no lo pillo No, no, no Eh, rayada, rayada mental, tío Bueno, esta pared, por lo que se tiene pegamento No me quiero escalar por ella Hay pegamento De esta verdina No sé qué mierdas Digo ya No es estoñido Vale Bueno, te vas a enganchar por... Rápido Sí, hombre Pues nada, vámonos ¡Wadam Park! Hay una hostia curiosa desde aquí Tío, por favor Space, no la cabes ¡Oh! Vale Vale, tengo que salir de aquí ¿Cómo lo hago? Vale, ya Ah, no, coño Tengo que subir Vale, vale Ahí ya está la salida Que por cierto Aquí aparece otra vez el runner A ver si pilláis el momento ustedes El runner misterioso Yo creo que sea Knife No, no lo tengo muy claro todavía ¿Quién es? Ese que aparece Muy bien, muy bien Vamos a darle un aplauso Eh, eh Por favor No ha saltado O sea, directamente No ha saltado Yo que Alguna vez es que Desespera No te me suspenda Ordenador Que ya la liamos ¿Sabes? Que se va el sonido No te me suspenda Me voy a apagar la pantalla ya O sea, me han puesto Los cojoncillos A la altura de De la corbata Gracias por saltar Vale Es que no consigo Me cago en su puta vida Tío Yo creo que es que Nació con un retraso mental Esa es mi teoría Ya ustedes me ponen la vuelta En los comentarios Y alguna vez se tiene Como una apoplejía Una mini apoplejía Y no salta Vaya la pierna Y esas cosas Aunque para dedicarse a esto Tiene que tener Cierto retraso mental No muy grave Vaya que va a ir Tiene que haber Queja Lo dicho Cierto retraso mental Pues yo intento apurar mucho Y no me veo en los pies ¿Qué haces? Al mirar las vistas Ya tienes a la pasma en camino Vamos a dar por culete No te quiero insultar Vale Ahora le doy a esto Presionar Presionar para elevar La carga de la grúa Vale Ahora por lo que se ve Esto me va a llevar Hacia arriba Efectivamente No sé cuánto llevo La verdad No he mirado la hora Ni pollas en vinagre Eh ¿Por qué estoy aquí parado? Coño Hostia Me no me ha quedado Que no ha sido Cuando estaba mirando el móvil Coño Disparo Yo me acuerdo Que aquí me quedé Un ratito pillado Míralo Con escopeta Voy a hacer La La 24 Ay Dos Tira Tira Para atrás ¿Puedo poner en cámara lenta? Si Pero el otro Me ha pegado Bien Me ha pegado No estoy Me ha pegado Una vida Pero Hija de puta Ya no veo nada Ya no veo nada Pero Creo que lo tenía muerto Y se me ha ido la pinza Lo siento Otra vez No sé si para Ya esta primera parte Que apareces aquí Con 300 Con 300 Mil polis ¿Sabes? Bueno tío A esa capilla Con toda mierda En el puente por el suelo Pues si El primero Pero de una manera Estamos en un gank Desde aquí No soy buena idea No soy buena idea Lo veo Aquí me quedé yo pillado Lo mío Tengo que hacer una copeta Tío Hay 300 Tengo que llegar Hasta allí Joder Eso me ha dado mucha rabia Ya tenía una puta escopeta Joder Macho Que ya te he hecho un go ¿Eh? ¿Por qué está esto? Vamos a dejar que venga ese Le he dado Pero me cago en la puta Bueno tío Ahora se me queda pillado Esto es increíble Toma Toma puñeta Me voy Carga tu culo de aquí Coño Bueno tío Pero estaba en roja la arma Me va a costar La vida No me estoy cabreando Un huevo Estoy cabreando Lo que no está escrito Bueno tío Otro tiro ya Llevo A la alegría Hostia Es que encima me rodean Los hijos de puta No No Creía que era para coger El arma del suelo ¿Cuál era coño? Era para coger el arma del suelo Vale triángulo Ahora voy a cagar Ahora voy a cagar Cosas finas ¿Por qué la he tirado de nuevo? Coge ese arma Voy a disparar Era Hay que dispararle Le doy el R1 Así pasó antes Lo que pasó Hostia adivina que no tengo bala Adivina que no tiene bala Vale Vale quédate aquí como una puta Recuperando vida Guardo los bombas malos Vale Soy más lento Cuando tengo arma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale ya ¿Vamos? Vamos 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 No he podido mirar El lugar donde estaba El hippie este Eso era una rata Joder Yo creo que Que lo vamos a ir dejando En este ascensor Coño el botón Lo vamos a ir dejando aquí Esta primera parte Fue Lo ha costado una de eso Macho Y bueno Espero que os haya gustado este capítulo Si os haya gustado el like Si os haya gustado el favorito Perdón por morir tanto Y nos vemos en el próximo episodio De Mirror Edge Ese será el episodio 2 Parte 2 Do effort Do Do